Ella me dice que no lo quede, que esto no va a funcionar, no, no Ella sabe que eso a mí me duele, mi baby rica se me mal acostumbro Pero bueno, sucedió, así fue, me dolió Y al otro día me contestó que la disculpe por favor Y nena yo te entiendo, ay nena yo te entiendo bebé Esto es complicado pa' ti, esto es complicado pa' mí también Pero nena yo te entiendo, créeme que yo te entiendo Tanto esfuerzo, tanto, 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 tanto Y tú quieres, y yo quiero, no, inténtalo de nuevo Besarnos de cero Y tú quieres, oh, y yo quiero Inténtalo así de nuevo Besarnos de cero Ay, dime si, ay, 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 dime si, ay, ay, oh, no Dime si no hay, ay, dime si no hay Porque yo, yo sin ti puedo, yo, yo sé que puedo Pero vamos a besarnos de cero A besarnos de cero Y tú quieres, ay, ay, yo quiero Inténtalo de nuevo Besarnos de cero Y tú quieres, ay, yo quiero Inténtalo así de nuevo Oh, no Pero ella me dice que no me quiere Que esto no va funcionando Oh, no, no Ella sabe que me duele Mi baby rica se me mal acostumbro Pero bueno, sucedió Así fue, me dolió El otro día me contestó No me contestó Al otro día no me contestó Al otro día no me contestó Pero bueno, sucedió